Buenas chicos que tal como estáis y tenemos nuevo vídeo y esta vez vamos a hablar de Warzone Mobile porque han salido unas pequeñas novedades y yo como no os lo voy a traer pero antes suscríbete, activa la campanita y únete a mi servidor de Discord porque por ahí voy a publicar todos los vídeos, imágenes y demás de Warzone Mobile y es que el primer vídeo que hemos podido ver es uno que han subido con todas las inspecciones de armas que hay ahora mismo en Warzone Mobile y en esta alfa que evidentemente pues habrán muchas más pero bueno al tener este vídeo os voy a decir todas las que hay ahora mismo, todas las armas que hay en primer lugar tenemos el fusil M4A1, la AUG, la MP5, una ligera que no sé cómo se llama la verdad una escopeta, la pistola X16, un lanzacohetes, un sniper, otro fusil que no sé cómo se llama, el cuchillo y han hecho incluso la animación de inspección pero cuando no tienes ningún arma digamos que solamente es con las manos el otro día os comenté que habían añadido una nueva mecánica que ya tuvimos en el Call of Duty Black Ops 1 y que se unía al Spring Táctico, en este caso esta mecánica se llama Dolphin Drive y ya tenéis la mecánica en el vídeo como se vería en esta alfa de Warzone Mobile y como digo tenéis el vídeo en mi servidor de Discord luego hemos podido ver en partida como el jugador se está echando vendajes médicos los cuales yo creía que no estarían, que simplemente estarían las clásicas placas de blindaje del Warzone original para curarte el escudo y yo supongo que estos vendajes te curarán más rápido la vida porque en principio creíamos que la vida se curaba de manera automática después respecto a esta actualización los jugadores se siguen quejando de los errores sobre todo en las texturas que o no cargan bien o no cargan completamente o sea si habéis visto la imagen pues se ve un poco las texturas chungas como que no han cargado bien y demás y bueno parece esto un problemón pero realmente no es que me preocupe mucho porque al final estos serán los últimos errores que vayan arreglando porque son del tema gráfico y como os comenté el otro día se van a centrar sobre todo en optimización y demás y en última instancia ya se centrarán en retocar gráficos y mejorar estos errores en este caso en las texturas por ello como digo pues no me preocupa demasiado al modificar el audio del juego a español se logra ver claramente como sería Warzone Mobile con el audio en español así que por ello tenemos muchas posibilidades de tener Warzone Mobile con voces en español para la versión global cosa que estaría bastante bien ya que en Code Mobile a pesar de salir en 2019 las voces siempre han estado en inglés y parece que nunca han tenido la intención de poner voces en español a lo largo de estos años así que creo que estaría muy bien que tengamos estas voces en español en Warzone Mobile como también ocurre ya en el Warzone original que tenemos pues las voces en español después tenemos otro vídeo con la animación al comprar artículos en la tienda durante la partida y también con ello pues podemos ver lo que podemos comprar y los precios tenemos en primer lugar el blindaje que costará 1500 la máscara de gas el ataque racimo a 3000 el ataque de precisión a 3500 el revive o para auto reanimación la caja de munición a 4500 y la última que se puede ver es la caja de armamento con nuestras clases con un precio de 6000 por último esta noticia no es de Warzone Mobile en sí pero sí tiene que ver con el posible futuro de Activision y de Call of Duty y es que la agencia antimonopolio británica anunció el lanzamiento de una investigación sobre la adquisición de Activision por parte de Microsoft os acordáis que hace unos meses os dije notición increíble Microsoft ha comprado Call of Duty y todos los fans de Call of Duty pues estábamos muy contentos porque Microsoft últimamente estaba llevando muy bien sus juegos ha pasado esto y la decisión se tomará antes del 1 de septiembre y bueno obviamente para la gente que no lo sepa pues Activision es el dueño de Call of Duty Mobile y de Warzone Mobile o sea es el dueño de Call of Duty en general por tanto parece que no pero esta resolución podría ser muy importante para el futuro de Call of Duty porque como digo la compra de Activision por parte de Microsoft era una gran noticia para todos los que nos gusta Call of Duty porque podía ser básicamente la salvación así que como esto lo tiren para atrás y finalmente Microsoft no compre Activision podría ser un gran problema y nada chicos dicho esto todas las noticias por aquí tanto de Warzone Mobile como a nivel general en la saga de Call of Duty espero que os haya gustado dejaros un pedazo de like decidme en los comentarios que pensáis tanto de las novedades como de esto último que os he dicho con Microsoft y demás y nos vemos en la próxima ¡Adiós!